Grabando. Papi, tú estás bregando con Diri Diri Productions. Ok, pero mira, 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 mira cuál es el efecto. Mira, mira, mira. Hoy vamos, con Del Crown, hasta que me desca. Llévatelo. Todo el rape feeding. La gente que yo creo que va a atropellar al cabrón. Estamos aquí gozando, Yorito, es el dueño de todo esto. Compramos San Juan. Yo, Alberto Stey. Oh, Diri Diri Productions. Bueno, estamos aquí haciendo parte de lo que es el video de Rape feeding the blood y Alberto Stey in the professional. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay, Kevin? No, 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 no. Birdie. No, 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 no. Aquí vienen los muchachos metiendo manos duro. Sigue la TBC, prepárate para bailar Vámonos para la disco completa, te quiero pegar No estás diga bailando y eso se me enfocará Digo que me mataste para que estés más cómoda Pregateme a su guitarra Yo soy tu Romeo, venga acá Julieta Y no me encuentras, estoy en la cama Esperándote para hacerte gritar Él la empezó gritándote en la camiseta Lo otro se lo pides a Santa Cruz y a los reyes Porque ahora mismo no te lo puedo decir Todo empieza en lo más bajo de la sociedad Donde se hace lo que sea que le cure el hambre a la cría Desde controlar, robar, matar, tirar o irte a la legal Tú decides el camino que elegirás Yo decidí tirarme a la legal, estudiar, graduarme, trabajar Tener mi propia casa y familia con una o dos hijas Honra a la papaya mamba como lo dice la palabra Quisiera levantarme, unir a los dos y ver algo fenomenal A esa hermanita que tuve que perder en la guerra de la calle que descanses en paz Se empezó desde abajo, vale paquetes al día Con el pasar de los meses la venta bien se veía La piña se puso dulce, libras diarias vendidas Cuando yo esto veía, captaba y aprendía La calle me atraía y no sabía Que algún día a mi hermana perdería Empezaron los lujos, carros, prendas, santerías Sobraban las conexiones hasta con los policías Motoras, almas, casino La conocí de pobre y la vi hacerse rica Quisiera levantarme, unir a los dos y ver algo fenomenal A esa hermanita que tuve que perder En la guerra de la calle que descanses en paz Un día de allá adentro recibí una carta Querían que el asistente tuviera agua de espalda Busqué a los fulanos que la carta decía Les dije que harían y cuánto cobrarían 500 semanal y una perra en la mano tendrían Para cuidar la espalda de mi hermana Meses después cuando no iba a la escuela Con ella vivía y ese día ella cumplía Llegó al corillo, saludó una nebula Veía, veo a mi hermana asustada Ya estaba amenazada Recollo todo el dinero, el material y decía ¿Dónde está tu pistola? Ya sé la al que me guía Pregunto en quién más confías En tu hermano o en tu guía Mi corazón ya sabía lo que el fulano quería Y era quitarle a mi hermana la vida Quisiera levantarme Unir a estos y ver algo fenomenal A esa hermanita que tuve que perder En la guerra de la calle que descanses en paz Sí, te saco a bailar y almázarme Y te saco a bailar y albátame, y me luzco y te arrebenta, aplástame, excítame, bésame y aplázame, anda muévete, vamos a aprovecharme No es mi chica, dame que hora, y vuelvo guapéame, hasta que me derrita, a fuego culéame, y no te detengas Acúdeme y siénteme, caliéntame, vamos a excítame, porque eres tan tímida, cuéntate o háblame Te quieres entregar, baja y aprovechame, te voy a enamorar, y aliméntame, vamos rétame, si puedes cansarme Y te saco a bailar y albátame, y me luzco y te arrebenta, aplástame, excítame, bésame y aplástame, anda muévete, vamos a aprovecharme Y te saco a bailar y albátame, y me luzco y te arrebenta, aplástame, excítame, bésame y aplástame, anda muévete, vamos a aprovecharme Na, 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 na. Conoci a una chica llamada Mari Mari. Le di mi número pa' que me llame al celo. Le llamó el lunes pa' invitarme a la boobie. Al llegar se decidió con un beso en la boqui. Me dieron ganas de darle naquinaque. Pero me controles, fui decente anoche. Me levanto en la mañana pensando en mi girlie. Le llamo a la casa, lo coge mami, mami. Le digo buenas tardes, se encuentra Mari. Esperate un momento, ella se encuentra aquí. Ella me dice a mí, cómo estás, papi, papi. Le digo, visete, que nos damos de party. Y ese día sí que le di naquinaque. Ja, 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 ja. Na, 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 na. Siempre con estilo, demasiado estilo, yo. Que es puta estar de profesional